Hola a todos, yo soy Anaís, esto es Break or Die y tal y como veis por el título del vídeo hoy os traigo una actualización del tema de la artritis reumatoide que además sé que precisamente es uno de los temas por los cuales llegan muchos suscriptores nuevos al canal porque uno de los vídeos sobre artritis, tengo tres subidos al canal si no me equivoco uno de ellos alcanzó el medio millón de visualizaciones y llegáis muchos de vosotros tanto aquí como a mi cuenta de Instagram preguntándome ciertos aspectos de la enfermedad, cómo estoy supongo que porque también habéis visto la evolución en los diferentes vídeos que he ido subiendo y pues tenéis dudas, entonces como hace 10 meses que subí el último vídeo sobre artritis y me habéis estado preguntando cosas muy concretas, me he apuntado aquí en un papelito los 5 temas que quiero abordar en el vídeo de hoy y os voy a estar comentando un poco yo creo que la pregunta principal en las últimas semanas, las últimas dos semanas ha sido el tema de la vacuna, ya sabéis que yo me he vacunado contra el COVID hace poquito y pues me preguntáis que qué tal, si a mí me lo recomendó el médico, si yo tenía dudas os explicaré todo el tema de la vacuna, me he puesto solo la primera dosis me falta todavía unos días para ponerme la segunda otra de las cuestiones que más me estáis preguntando últimamente es el ejercicio porque estáis viendo que últimamente hago bastante más ejercicio y de hecho yo misma cuando me he puesto hoy en el teléfono a buscar los vídeos de artritis para ver un poco las fechas y lo que había hablado en los anteriores vídeos me he dado cuenta que sí que es cierto que se ve una evolución física que tengo como un poco de mejor aspecto, la verdad es que yo también lo he notado y pues bueno, os voy a explicar un poco ese tema os voy a comentar también algo que ya he dejado cerrado hace un par de meses que es el tema del grado de la discapacidad que puedes solicitar por lo menos en España, que es donde estoy yo, por la enfermedad esto ya lo tengo zanjado, ya no voy a tener más novedades a no ser que yo empeore y tal en el futuro y luego el tema de la rosácea, ¿vale? que es algo que me empezó a pasar en la piel a raíz de contraer la enfermedad y pues he encontrado algo que me está funcionando muy bien así que os voy a decir también que estoy haciendo con este tema de la rosácea y bueno, un pequeño cambio en la medicación que también os quería comentar pero no me voy a enrollar mucho más en esta entradilla porque si no os estoy casi contando aquí todo en plan resumido y creo que es mejor que os lo explique paso a paso así que nada, no me enrollo mucho más y vamos a empezar con el vídeo bueno y vamos ya con el tema de la vacuna que sería el primero porque he visto que es el que más interés ha suscitado deciros que a mí por edad obviamente no me tocaba vacunarme todavía porque me parece que ahora el martes pasado aquí en Barcelona empezaron a vacunar a las personas a partir de 45 años si no me equivoco, yo tengo 37 años con lo cual por edad todavía no me tocaba pero os lo cuento tal cual me sucedió a mí yo no llamé a ningún sitio, no me apunté en ningún sitio lo digo porque ha habido gente que me ha enviado mensajes como dando por hecho que yo había hecho algo para que me vacunasen y yo no he hecho absolutamente nada no me he colado de nadie yo solo he hecho caso a mis médicos pero bueno, la cuestión es que estaba yo un día aquí trabajando en mi mesa y me llamaron por teléfono del CAP que es el centro de atención primaria y me dijeron que habían sobrado unas dosis para la semana siguiente y que lo que habían hecho había sido sacar un listado de enfermos crónicos de ese centro de atención primaria y que a mí por tener artritis reumatoide que es una enfermedad autoinmune y que pues por la medicación que tomamos nos deja en una situación un poco más delicada pues me habían sacado a mí para que me vacunasen entonces supongo que sacaron un listado de gente que eran enfermos crónicos les empezaron a llamar y los que cogieron el teléfono y aceptaron pues tuvimos esa suerte entonces a mí me citaron para ir al centro de vacunación de Comtaurjei a las 9 y 20 fui allí, todo súper bien la verdad es que tengo que decir que me quedé impresionada con lo bien organizado que estaba todo estaban vacunando a gente por minuto o sea, era vacuna por minuto entrabas, estaba todo súper bien ordenado te sentabas la chica además que me vacunó fue majísima porque a mí me hacía ilusión grabar el momento para compartirlo con vosotros porque sabía que algunos de vosotros los que tenéis artritis pues os gustaría verlo y tal y también por tener ese recuerdo porque me parece algo importante y la verdad es que fue majísima me dejó grabarlo y todo así que deciros que yo muy bien me pusieron la vacuna Pfizer no pude escoger a mí me dijeron, pregunté cuando me llamaron y me dijeron que era la Pfizer me pareció bien no tengo o sea, yo tampoco tenía preferencia por una o por otra así que nada me pusieron la Pfizer lo único que noté fue un poco en el momento nada, tal cual me pincharon absolutamente nada al cabo de unas horas sí que se me puso un poco roja pero muy muy poco un poco rojo alrededor del pinchazo y quizás se me abultó un poquitito pero ya os digo que muy ligero como me ha pasado cuando me han pinchado otras cosas y pues nada la verdad es que lo único que sentí quizás fue esa misma noche pero claro como fue un viernes y coincidió con que es el día en el que yo me pincho el metotrexato y tal tampoco puedo aseguraros que fuese de la vacuna estuve un poco cansada digamos que tuve un poco más de somnolencia pero yo hice mi ejercicio igual estuve el fin de semana muy activa y no me encontré absolutamente nada mal o sea que estuve perfecta no he tenido síntomas de nada así que por mi parte deciros que la experiencia con la vacuna ha sido muy positiva fantástica yo os recomendaría que os vacunéis al final para salir de esta situación lo mejor que podemos hacer todos es vacunarnos aquí en España se ha visto perfectamente y en concreto en Cataluña que la curva ha bajado muchísimo que se está notando el efecto de la vacunación masiva así que yo desde mi opinión ya sé que me dejaréis comentarios pues habrá personas que no opinen lo mismo pero yo deciros que mi experiencia ha sido buena y que a mí en todo momento me han recomendado vacunarme como enferma de artritis reumatoide así que dicho queda esto sabéis que tengo una cuenta de Instagram por si queréis ver un poco más de mi día a día y no esperaros una vez al año a que haga uno de estos vídeos por allí también si me dejáis alguna cuestión o pregunta pues yo os respondo entonces cuando me ponga la segunda dosis que me toca el día 18 pues ya os lo explicaré por allí y bueno vamos ahora con el segundo tema que más interés veo que ha suscitado que es el tema del ejercicio que estoy haciendo para mantenerme en forma o si estoy haciendo bien en moverme más o mal en moverme más lo que he visto es que hay muchísimas personas que me habéis escrito sobre todo por privado de Instagram diciéndome que os animaba mucho ver que yo había pasado de estar muy mal ahora ver que me estoy moviendo mucho que incluso hago rutinas de ejercicio que se me ve que se me nota que estoy mejor y luego hay otro perfil de personas que me dicen que creen que no tendría que hacer esto que como se me ocurre estando enferma moverme y tal yo al final como siempre os digo sigo los consejos de mi reumatólogo de mis médicos y ellos siempre me han dicho que en el momento en que yo me encontrase bien era muy importante mantenerme saludable y en forma evidentemente no me voy a poner a hacer deportes de impacto porque pues la rodilla izquierda por ejemplo la tengo un poco mal las muñecas pues tengo las lesiones que tengo y por ejemplo si yo quiero hacer un burpee o unas flexiones pues no las voy a poder hacer pero puedo hacer otros ejercicios puedo hacer puedo caminar puedo ir en bici puedo nadar puedo hacer muchísimas cosas que favorecen a que yo me encuentre mejor entonces yo esto no lo he forzado en absoluto tengo que decir que coincidió bastante cuando nos encerraron a todos en 2020 por el tema de la pandemia empecé a hacer más bici empecé a moverme más a ser más consciente de la alimentación en mi canal tenéis dos vídeos de qué es lo que he hecho para perder peso que también es algo importante si tenéis un ligero sobrepeso o tenéis sobrepeso u obesidad teniendo esta enfermedad pues sería bueno que perdáis ese peso extra porque cuanto más saludables estéis mejor os encontraréis al final nuestra enfermedad pues tiene una carga fuerte en los huesos en las articulaciones y si tienes que soportar más peso del que tendrías si no tuvieses ese sobrepeso pues es peor ¿vale? entonces a mí me ha venido muy bien perder este peso y en el momento en que me empecé a ver mejor en el momento en que yo empecé a sentir que no tenía tantos dolores o que por lo menos podía moverme y no padecer tanto como padecía antes pues empecé a hacer más ejercicio empecé caminando y lo que estoy haciendo ahora por no extenderme un montón y explicar cosas que ya sabéis a raíz de la pandemia yo esto ya os lo explico muy resumido porque también lo he explicado bastantes veces pero bueno me aficioné muchísimo a la serie Outlander ¿vale? la empecé a ver en la pandemia me la vamos me la merendé en una semana prácticamente o sea me la vi enterita y me gustó muchísimo entonces a raíz de ver esta serie vi que uno de sus protagonistas Sam Hyuan tenía una especie de comunidad o web no sé como le queráis llamar para hacer ejercicio que se llama My Pick Challenge es una comunidad en la cual hay entrenamientos recetas menús saludables hacen retos bueno no sé hay un montón de contenido y lo bueno de esta comunidad esto os lo expliqué en el directo de marzo por si queréis verlo también pues es que lo que tú pagas que es una es una cuota anual creo recordar que son 130 euros al año esa cuota te incluye la camiseta todos los contenidos de la web que son entrenos diarios y toda la pesca y luego te dan una pulserita también entonces pues aparte tienes el acceso a un grupo de facebook donde tienes contacto con el resto de personas de la comunidad lo bueno de esta cuota es que la mitad va para fines benéficos y la otra mitad pues para el mantenimiento de la propia comunidad y pues yo tengo que deciros que a mí me ha resultado fantástico llevo apuntada desde enero y en febrero empezó el programa de 2021 y he conocido a mujeres maravillosas hemos quedado ya para hacer alguna excursión y de hecho en octubre vamos a estar haciendo el camino de Santiago que no lo vamos a hacer entero en octubre sino que vamos a hacerlo durante 5 años en octubre vamos a hacer la primera etapa y la idea es hacer como 2 etapas al año entonces pues eso a mí esta comunidad me ha servido pues para conocer gente que también estaba haciendo deporte pero a un nivel quizás no tan fuerte como en otras comunidades que son más pro no sé he encontrado amigas muy majas ahí y la verdad es que estoy muy contenta y los entrenos me han venido muy bien porque son guiados cada día tienes un vídeo en el cual ves al entrenador hacer los ejercicios y tú lo puedes hacer a la vez que él luego también a veces hay directos de yoga hay una gala anual y tal tampoco me quiero extender mucho en esto porque creo que al final os lo explico porque me habéis preguntado también cuando veis que etiqueto a my peak challenge pues me preguntáis que es pues bueno igualmente si os metéis en su web tenéis toda la información la comunidad deciros que es solo en inglés luego hay un grupo de pickers en español que no es que sean españolas sino que son pickers de todo el mundo pero que hablan en español ¿no? y allí te si no sabes inglés pues te traducen y tal en mi caso yo no lo he necesitado pero que si os echa para atrás ese hecho pues que sepáis que existe esa posibilidad y suelen traducir todo bastante bien pero bueno que al final tampoco quiero ahondar tanto en esto porque para mí lo importante es que busquéis algo que os motive para moveros para hacer ejercicio y para sentiros mejor en mi caso fue empezar a caminar luego me aficioné muchísimo a hacer la bici estática y luego ya empecé con lo de las pickers ¿no? entonces al final lo que os digo buscar algo que os motive a vosotros que os llame la atención si tenéis alguna amiga algún amigo con el que podáis salir a caminar pues simplemente con eso ya es mucho yo ahora estoy empezando a hacer algunos ejercicios de fuerza todo súper controlado con poco peso poco impacto porque no me quiero lesionar pero bueno creo que si el último vídeo fue hace 10 meses ya os debí hablar del problema que tuve con la hernia discal deciros que desde que he empezado a hacer ejercicio me encuentro muchísimo mejor con el tema de la hernia que me dio un patatus brutal y desde que estoy más activa y moviéndome no he vuelto a tener problemas con esta lesión de hecho el brazo me ha dejado de doler casi yo diría que la mayor parte del tiempo ahora también tengo más conciencia de cuando ya llevo varias horas trabajando en el ordenador parar moverme un poco y tener pues eso una mejor salud postural es que ahora me he acordado de Ana Belén que es una picker que se dedica a esto de la postura y pues bueno intento también seguir sus consejos además con ella estoy haciendo el tema de los hipopresivos que estoy apuntada también a unas clases que da ella para las pickers pero bueno en fin que tampoco me quería extender más en esto que yo sí que os recomiendo que os mováis que os vais a sentir mejor a mí también no solo físicamente la sensación que me queda psicológicamente después de caminar una buena caminata después de hacer uno de los entrenamientos es muy buena me siento muy muy bien así que por mi parte yo sí que os lo recomendaría y bueno me estoy dando cuenta de que se oyen obras o sea de verdad es imposible llega al buen tiempo y se pueden hacer obras por todas partes espero que no lo estéis oyendo mucho porque se oye como que están picando el suelo y además me suena como que en uno de los vídeos de artritis también se oían obras pero bueno mis disculpas si es un poco molesto vamos ahora que ya hemos hablado de la vacuna y el ejercicio con el tema de la rosácea a mí la rosácea no me salió inmediatamente después de que me diagnosticasen la artritis de hecho yo creo que estoy con el problema de rosácea aproximadamente desde hace un año y medio dos años probé bastantes cosas luego pedí hora en la dermatóloga que fue cuando me diagnosticó la rosácea me dio un par de tratamientos que al principio me iban bien pero luego con el paso de las semanas volví a estar igual y la verdad es que mi solución ha sido una cosa muy muy random porque en mi último cumpleaños en marzo mi hermana me regaló unos productos cosméticos que había visto anunciados en instagram y que ponía que iban muy bien para la rosácea son estos tres de aquí son de la marca mamita botanical skin care y yo hombre cuando lo vi me quedé un poco flipada ella me dijo que le habían parecido interesantes y que me los regalaba por eso entonces tengo por aquí este que es el limpiador es en polvo es una cosa muy curiosa porque es como una especie de polvito que por cierto huele súper bien no sé si podéis verlo aquí en cámara que es como un polvo esto lo mezclas con un poco de agua con nada con unas gotitas y se convierte en una pasta que te la aplicas por toda la cara y te la puedes dejar como una mascarilla o utilizarla como jabón ahora mismo desde marzo yo solo utilizo esto para lavarme la cara no utilizo nada más he dejado cualquier otro producto y me va muy bien son todo productos naturales aquí pone que esto es un limpiador en polvo y mascarilla nutritiva y calmante aquí pone que está hecha con plantas silvestres que es un limpiador en polvo a base de harinas de avena almendras y arroz que proporcionarán vitaminas y minerales con un efecto calmante y revitalizante las plantas silvestres aportarán propiedades antiinflamatorias cicatrizantes y nutritivas que revitalizarán nuestra piel cuando yo vi este producto me dio un poco de miedo porque de hecho a mi la dermatóloga lo que me dijo es que no me exfoliase la piel que estaba super contraindicado esto no es un exfoliante propiamente dicho porque si lo rebajas más con agua se queda directamente en una pasta muy suave pero si le pones un poquito menos de agua así que es cierto que lo puedes utilizar como exfoliante yo a veces me lo pongo con un poco menos de agua para que me exfolie un poco y me ha ido muy bien en contra de lo que me dijo la dermatóloga y sin querer yo ir en contra de los médicos que ya sabéis que respeto mucho su opinión y yo no soy una profesional de la salud si que tengo que deciros que esto me ha funcionado así que muchas gracias a mi hermana porque me ha ido muy bien y luego estoy utilizando también la crema que esto sería la crema que utilizo tanto de día como de noche y el serum este serum bueno os voy a hablar primero de la crema la crema se llama crema super linda ya veis que los botes son de lo más sencillito y os leo un poco lo que pone aquí dice que es una crema que se aplica por la mañana y por la noche con un masaje suave sobre rostro cuello y escote indicado para piel normal mixta, grasa seca y sensible entonces esto a mi me ha ido muy bien también o sea esta crema es super gustosa no es nada grasa se absorbe enseguida y luego el serum también me ha gustado mucho he dejado de utilizar los productos anti edad que utilizaba habitualmente y estos también veo que me están yendo bien porque no me han salido arrugas el serum lo mismo pone que hay que aplicar unas gotitas yo el serum solo me lo pongo una vez al día sobre todo por la noche y el serum pues se llama igual serum super linda la verdad es que los nombres son muy graciosos y también tuve mis dudas con este serum porque al final esto es como un aceite os lo voy a enseñar en el aplicador para que lo veáis no se si podéis ver no se si podéis ver que esto pues es un aceite y eso es otra cosa que me había dicho la dermatóloga que sobre todo con rosacea no utilizar aceite pero yo tengo que deciros que estos tres productos combinados me han ido muy bien si que es cierto que el serum lo que es el aceite no me lo pongo en toda la cara solo me lo pongo en la zona de los ojos en la frente y un poco por aquí para evitar las arrugas en toda esta parte que es la que yo tengo más sensible solo me pongo la crema vale para no engrasar en exceso y esto me ha ido muy bien no es ninguna colaboración ya os digo que me lo regaló mi hermana y en cuanto que se me acabe compraré más me está durando un montón porque ya veis la crema lo que me está cundiendo desde marzo solo he gastado esto y el limpiador lo mismo mirad lo tengo por aquí todavía así que muy bien para la rosácea yo no os voy a decir os lo recomiendo porque no tengo ni idea de si a vosotros os va a ir bien pero si puedo deciros que después de tres meses estoy súper contenta y que cuando se me acabe me voy a comprar más porque a partir de ahora a no ser que esto empiece a irme mal no voy a usar nada más porque mirad la piel o sea he pasado a ver evidentemente aún tengo marcas aún pues eso tengo puntitos se me pone roja la piel pero ya no tengo granos que creo que es una gran mejoría así que en ese sentido también genial vamos ahora porque es que estoy intentando ir un poco más rápido porque ya llevo 20 minutos hablando vamos ahora con el tema de la discapacidad en febrero si no me equivoco creo que fue tuve visita para renovar el tema del grado de discapacidad porque cuando a mí me dieron el 37% digamos que me pusieron como que tenía que revisármelo a los dos años esos dos años pasaron y yo no tenía ni idea de si estando todo el tema de la pandemia de por medio me iban a citar igualmente y la verdad es que sí que me citaron así que hice exactamente lo mismo que la otra vez me fui con toda mi documentación médica con todo lo que me había pasado durante esos dos años sobre todo la principal novedad fue el tema de la hernia porque más allá de eso pues estaba todo bastante igual y me tocó el mismo doctor que tengo que deciros que es un encanto o sea ese hombre fue súper majo conmigo la primera vez y también la segunda así que nada me estuvo revisando estuvo hablando conmigo le estuve explicando pues lo que había estado haciendo que había estado haciendo más ejercicio que me sentía mucho más motivada que estaba trabajando más en el canal intentando pues hacer más cosas y me dijo que eso era precisamente lo que tenía que hacer mantenerme activa y tal me hizo las pruebas físicas que me hizo también la anterior vez revisó toda mi documentación y me dijo que como todo estaba bastante igual y que lo único que había era el tema de la hernia me subió el grado del 37 al 40% y me lo dejó como definitivo me dijo que a no ser que yo empeorase ya estaba que se consideraba que ese era el grado que yo tenía por cómo estaba de la enfermedad y que a no ser que yo solicitase una revisión eso ya se quedaba de por vida así que pues nada yo ahora mismo tengo el grado del 40% por la artritis y ya está me preguntaste y sobre todo en el vídeo donde hablé sobre cómo obtener el grado de discapacidad si queréis ver cómo se hace lo explico mejor en el vídeo anterior que ya os lo dejaré por aquí puesto al final pero bueno básicamente tienes que ir al médico de cabecera en tu centro de atención primaria él te derivará al trabajador social y el trabajador social iniciará los trámites a partir de ahí ya te explicarán ellos lo que hay que hacer te van a pedir que lleves toda tu documentación todas las pruebas informes médicos te harán pruebas allí también para ver que realmente tu enfermedad sea real y tal y ya está deciros que con el grado que tengo yo y el tipo de enfermedad a mí no me dan ninguna pensión ni me dan nada simplemente se me reconoce que tengo esa enfermedad las únicas ventajas así que tengo son el tema del transporte público que tengo la tarjeta rosa tengo también puedo ponerlo en la declaración de la renta en la cuota de autónomos me hacen una pequeña rebaja por tener el grado de discapacidad y ya está bueno sí si me compro un coche no tengo que pagar el impuesto de matriculación pero más allá de eso no hay nada si tú tienes una enfermedad que te permite trabajar y no te influye de manera muy grave en el día a día pues te la reconocen te dan ese grado y ya está simplemente tienes la tarjeta acreditativa pero ni te pagan una pensión ni nada de nada así que resuelta esa duda que era lo que más os importaba por lo que yo pude entender pues en mi caso es así evidentemente si vosotros tenéis unas lesiones más graves y a lo mejor no podéis andar o no podéis moveros o necesitáis asistencia y tal supongo que en vuestro caso sería diferente yo os hablo del mío y en las condiciones de salud en las que yo estoy a nivel de tratamiento ahora mismo sigo yo creo que igual que la última vez que os hice el vídeo hace 10 meses estoy con las plumas de metotrexato que me las pincho cada viernes me pinchan una vez al mes también la B12 que por cierto ahora estoy un poco con anemia voy a tener que volver al clinic para que me vea el hematólogo porque noté que se me caía bastante el pelo y bueno fui a a la dermatóloga y me hizo un análisis de sangre y me dijo que estaba muy baja de hierro así que probablemente pida ahora en el hematólogo del clinic para que me diga si me tienen que volver a hacer una transfusión o algo pero bueno sigo con las inyecciones también mensuales de B12 el urbasón diario tomo el ácido fólico una vez a la semana y luego me han cambiado el indonilo por inacit el indonilo es lo que yo tomaba para el dolor digamos y yo me tomaba dos pastillas diarias ahora tomo cuatro de inacit porque este medicamento el indonilo lo dejaron de fabricar eso fue un poco cuando me pasó me quedé un poco así porque fui a la farmacia y no lo tenían y me dijo no es que esto ya no se fabrica yo como y entonces que me tengo que tomar entonces la doctora de cabecera me hizo el cambio en la receta y ahora tengo que tomar inacit me tomo cuatro pastillas el equivalente de dos indonilos son cuatro inacits así que os lo quería comentar por si os ha pasado y tal pues que no os asustéis porque yo me asusté cuando me pasó eso y pues por lo que me han contado ahora en la farmacia y los médicos es algo que no es tan raro que es habitual que de repente un laboratorio deje de fabricar un medicamento y tengas que tomar pues otro entonces esto se resolvió también correctamente y ya está yo creo que ya os he contado un poco todas las novedades deciros que si queréis dejar alguna pregunta por supuesto la podéis dejar y que tenéis los tres anteriores vídeos para ver un poco mi historia para ver como he ido pues mejorando y como he ido avanzando con este tema en estos años un pequeño apunte también que es algo que también me preguntáis muchísimo es por el tema de la dieta yo llevo una dieta normal mediterránea intento comer equilibrado me doy mis caprichos pero no estoy haciendo la dieta antiinflamatoria que es una cuestión que hacéis mucho porque la intenté y no me fue bien así que si a vosotros os ha ido bien yo me alegro un montón en mi caso no me ha ido muy bien así que de momento simplemente con comer saludable intentar hacer ejercicio veo que me está funcionando pero bueno que no me enrollo mucho más lo que os digo si tenéis más preguntas las podéis dejar por aquí en los comentarios o si no pues pasaros por mi instagram y sin más si os ha gustado el vídeo ya sabéis que le podéis dar like que me ayuda un montón lo podéis compartir si creéis que le puede interesar a alguien y no olvidéis suscribiros a mi canal por aquí abajo para no perderos ninguno de los contenidos os recuerdo que me podéis seguir también a través de mi cuenta de instagram que por aquí os la dejo y sin más que acabéis de pasar un feliz día un besito y hasta la próxima adiós